Dios te dirá el momento, Dios tratará contigo, Dios te dirá es el tiempo, Dios te dirá es el momento de comenzar Porque he aprendido que todo el que se adelanta al tiempo de Dios le va mal Ahí tal vez no haya mucho amén, no haya mucho gloria a Dios Y he escuchado historias de personas que le han dicho veo que tiene un ministerio pastoral Dios te está llamando a pastorear y al otro día en esa misma semana alquilo un local y levanto una iglesia, no era el tiempo Tenías el llamado pero no era el momento, Dios te dio la palabra pero tenías que esperar que Dios te indicara cuando arrancar Por eso hay muchos que se pasan 10, 20, 30 años y no crece Ahí yo sé que no iban a decir gloria a Dios, no iban a decir aleluya Yo creo en el llamado pero creo en la preparación también Y le pregunté Señor porque no empezaste tu ministerio a lo 20 o a lo 25 me dijo porque todavía no era el tiempo Pero Señor las almas se estaban perdiendo, si pero no era el tiempo Si pero había vidas que estaban atadas, enfermas, si pero no era el tiempo Todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo Que Jesús mismo cuando empezó su ministerio era como de 30 años, eso no está ahí por estar Eso me indica a mí que el Señor tuvo que sujetarse Tuvo que esperar, tuvo que ser paciente para empezar el ministerio que Dios tenía para Él Porque el Señor trabaja con el tiempo Alaba a Dios por eso te estoy hablando el tiempo se ha cumplido Cuando Jesús empezó su ministerio empezó diciendo el tiempo se ha cumplido Pero que se ha cumplido el tiempo de que yo empiece a predicar El tiempo de que yo empiece a sanar los enfermos El tiempo de que yo empiece a libertar a los cautivos El tiempo en que yo empiece a llamar a los apóstoles El tiempo en que yo empiece a andar de ciudad en ciudad Llevando el evangelio, andar predicando Llegó el tiempo, el tiempo se ha cumplido Déjame decirte que Dios cumplirá lo que te prometió Dios cumplirá lo que te dijo Dios hará lo que te dijo Pero tienes que esperarlo Diga todo tiene su tiempo ¿Alguna vez usted ha visto a alguien fracasar porque se desesperó? ¿Quién lo ha visto eso? Yo he visto mucha gente fracasar porque se desesperó Este camino es un camino de paciencia Este camino es un camino donde debemos de aprender a esperar en Dios Gente que se adelanta al tiempo Gente que no espera el tiempo de Dios Y cuando no esperamos el tiempo de Dios El enemigo nos gana ventaja Y te voy a decir algo Una de las estrategias del diablo es tratar de desesperarnos Si, si, si Una de las estrategias del diablo Es de tratar de desesperarnos Para que no esperemos en Dios Por eso hay gente que se mueve antes de tiempo Hay gente que hace cosas antes de tiempo No es que tal vez no tengas el llamado Pero todo tiene su tiempo Y todo tiene su hora Debajo del cielo Esclesiastes capítulo 3 Versículo 1 Y yo le puedo decir Que yo tuve que agotar un tiempo de preparación Porque Dios al que llama Lo prepara y lo capacita Dios no llama gente preparada ¿Está entendiendo eso? No, no Dios no llama gente preparada Dios al que llama lo capacita Alaba a Dios El tiempo se ha cumplido Por eso el Señor dijo esta palabra El tiempo se ha cumplido Por eso hoy vengo a decirte Espera tu tiempo No te desespere Llegará el momento en que Dios te va a decir Arranca es tu tiempo Es tu turno Es tu hora Es el momento Gente que tal vez Dios tenía otro trabajo para ellos Pero se desesperaron Y soltaron el que tenían antes de tiempo Solo porque Dios le dijo que le iba a dar un nuevo empleo Soltaron de una vez el que tenían Y ahora están cogiendo lucha desempleado Es que Dios no trabaja así Si Dios dice que te va a dar otro trabajo Tú tienes que esperar el tiempo de Dios Para soltar el que tiene en el momento Aplaude a Dios ahí ahora Apláudele Alguien alabe a Dios El tiempo se ha cumplido Segunda palabra de este pasaje El reino de Dios se ha acercado Esa fue la segunda palabra que Jesús habló El reino de Dios se ha acercado ¿Por qué se ha acercado el reino? Porque llegó el tiempo El reino se ha acercado ¿Y por qué no se acercó antes? Porque no era el tiempo Hay momentos que Dios nos pone a esperar ¿Usted sabía que a Dios a veces nos pone a esperar? Te voy a dar un ejemplo Una vez Jehová le dijo a Moisés Sube al monte y espérame allá Léalo Jehová le dijo Sube al monte y espérame allá Pero no le dijo Yo voy mañana Yo voy ahorita Yo voy pasado Yo voy en tres horas Yo voy en cinco días Espérame allá Usted sabe lo que Dios le está diciendo Aprende a esperarme Aprende a esperar el tiempo Y leyendo ese pasaje Usted sabe En cuántos días Jehová se le apareció Al séptimo día Se le apareció Jehová en el monte Si Moisés no aprende a esperar Al primer día dice Jehová me dejó plantado No vino El segundo día Tampoco vino hoy Tercer día esperando a Jehová No vino Si Moisés no aprende a esperar en el monte Jehová no se le revela Pero Moisés dijo Jehová me dijo Sube al monte y espérame allá Pero cuando tú vienes Ese no es el problema tuyo Espérame allá Si pero dime cuando tú vienes Ese no es problema tuyo Te dije que suba al monte Y que me espere Allá A veces Dios te va a poner a esperar Te voy a usar Pero espera Te voy a ungir Pero espera Te voy a dar autoridad Pero espera Te voy a dar poder Pero espera Te vas a casar Pero espera Te voy a dar una empresa Pero espera Te voy a dar un negocio Pero espera Ayúdame, ayúdame, ayúdame Que hay algunos que no quieren ayudarme A predicar espera Espera Diga espera Creyente desesperado Si, si creyente desesperado Que le cae una cosa Samuel le dijo a Saúl Espera que yo llegue Ahora es, ahora es el profeta que le dice a Saúl Espera que yo llegue No vaya a la guerra Sin que yo ofrezca el sacrificio Y ahí empieza Saúl Diga conmigo se desesperó Y preguntó, ¿alguien ha visto a Samuel? No ¿Alguno de ustedes vio a Samuel? Diga no Dijo Samuel que venía a tal hora No, le dijo espérame Aleluya Y los filisteos desesperados por empezar la batalla Y Saúl ve a los filisteos preparando las almas Y alineándose y él Diga conmigo desesperado Desesperado Si, así estaba Saúl desesperado Y vuelve y dice, ¿alguien ha visto a Samuel? No, nadie Le dijo alguien a algo Dijo Samuel algo a alguien No Dijo Saúl me esforzaré Y ofreceré yo el sacrificio Cuidado Diga se desesperó Dígalo otra vez se desesperó La Biblia dice que él ofreció el sacrificio Y cuando terminó de ofrecer el sacrificio Apareció Samuel Samuel le dice Le dice, ¿qué hiciste? No es que vi que tú no llegabas Y me esforcé Y ofrecí yo el sacrificio No vaya a ser que los filisteos nos atacaran Sin haber invocado el favor de Jehová Y Samuel le dijo Locamente Acecho Locamente que? Acecho, te desesperaste Metiste la pata Donde no debía meterla ¿Quién te dio la autorización para ofrecer sacrificio? Tú no tienes el manto sacerdotal Tú nada más tienes el manto de rey Nunca trate de ocupar Una posición Donde Dios no te Predícalo Donde Dios no te puso Así que Saúl Te desesperaste Metiste el pie Donde no debiste meterlo Te dejaste llevar de la desesperación Debiste esperar a que yo llegue Le dijo Samuel Por cuanto eso hiciste Tu reino no será duradero Tomate la posición mía El sacerdote aquí No eres tú Soy yo Alguien alabe a Dios por favor Lo que estoy diciendo Yo sé lo que estoy hablando Samuel le dijo Debiste esperar a que yo ofreciera el sacrificio No tú Porque tú no tienes el manto sacerdotal Tú nada más tienes la unción de rey Pero tú no eres sacerdote Así hay gente ejerciendo oposición y ministerio Que no tiene Así hay gente ejerciendo oposición Que Dios no ha puesto A ejercer esa posición Gente ejerciendo llamados Que Dios no los llamó La autoridad de Dios se te manifiesta Cuando tú estás en obediencia Alguien alabe a Dios Alguien alabe a Dios Alguien alabe a Dios Quiere, quiere tener respaldo de Dios Lo que hagas hazlo en obediencia No lo haga para que fulano O mengano O sultano te vea Y la Biblia dice que no Samuel se enojó Intentó irse Y Saúl le dijo No te vaya Y lo agarró del manto Y Samuel se fue Y él volvió No te vaya Y lo aló por el manto Y el manto se le rompió a Samuel Ahora si la liaste de nuevo Ahora le empeoraste la cosa Me rompiste el manto Y por dirección del Espíritu Siento decirte que como se rompió el manto Como rompiste el manto del profeta Como rompiste el manto sacerdotal Ahora Dios te rompe el reino Y seré entregado a otro Por cuanto me rompiste el manto Alguien alabe a Dios por favor Alaba a Dios Eso es lo que provoca la desesperación Dígale al que está a su lado No te desespere Dígaselo en serio No te desespere Espera en Dios Dios te va a dar señal Cuando tengas que moverte Dios te va a dar señal Cuando llegue tu turno Dios te va a llamar por tu nombre Cuando te toque tu turno No tome el turno de nadie No te desespere Que tu turno va a llegar Alguien aplauda a Dios por favor Aplauda Aplauda fuerte Alguien diga gloria a Dios Dígalo de nuevo Gloria a Dios Creyente que fracasan Porque se desesperan El enemigo va a tratar De desesperarte Y va a tratar de enviarte Algo parecido A lo que Dios te dijo Pero no es No te deje confundir Dije que no te deje confundir Dios te va a confirmar Cuando es el que está hablando Dios te va a revelar Cuando es el que te está guiando Alaba la gloria del Señor Porque aquí el Señor No opera en divinación Opera en propósito Alaba a Dios Dale un aplauso al Señor Aleluya Por eso dijo Escuche bien El reino se ha acercado Esa fue la segunda palabra El reino se ha acercado ¿Por qué se ha acercado? Porque estaba lejos ¿Quién lo alejó? Adán Cuando desobedeció al Señor Cuando Adán desobedeció el reino El poder, la gloria Se apartó de él Por eso dice la Biblia Por cuanto todos pecados Pecaron Están destituidos De la gloria de Dios En Adán fuimos alejados Del reino Pero ahora viene alguien A traernos el reino Ya el reino no está lejos Diga conmigo El reino está cerca Dígalo de nuevo El reino está cerca ¿Quién lo trajo? Lo trajo Jesús de Nazaret Aplaude a él Aplaude a él Él lo trajo Él trajo el reino Alaba la gloria del Señor El Señor Jesucristo El Señor Jesucristo Nos trajo el reino Romano 3.23 dice Por cuanto todos pecaron Están destituidos De la gloria de Dios Así estábamos cuando Adán pecó Destituido de la gloria De Dios Pero Jesús vino A traernos el reino Y en una ocasión Los discípulos le dijeron Señor Cuando vendrá el reino A la tierra Y Jesús le dijo De ciertos digo Que ya el reino Está Entre vosotros El reino no está lejos Está entre nosotros ¿Alguien lo está creyendo? ¿Alguien lo cree eso? El reino se ha acercado Jesús nos trajo el reino A la tierra Amén Y el reino Es el gobierno de Dios El reino Es el gobierno de Dios Y la voluntad de Dios En nuestras vidas El reino Es la manifestación De su poder De su amor De su autoridad De su voluntad De su misericordia De su gozo De su paz De su presencia Donde Dios está Está el reino El reino de Dios Está aquí hoy Si tú lo crees Dale un aplauso A Dios El reino está aquí Aleluya Y donde quiera Que usted y yo Llegamos ¿Sabe qué? Llega el reino Nosotros no hemos vuelto Ahora portadores Del reino Porque el que lo trajo No se lo llevó No lo dejó A nosotros ¿Alguien puede creer eso? Jesús nos dejó ¿Qué? El reino Por eso donde nosotros Llegamos No llegamos solo Llegamos con el poder Del reino Que nos acompaña ¿Alguien puede creer eso? La voluntad de Dios Es que manifestemos El reino Y de hecho Usted y yo Somos responsables De manifestar El reino de Dios ¿Cómo pastor? Si que usted es responsable De manifestar el reino Donde quiera que usted Donde quiera que usted llegue Usted es responsable De manifestar el reino Donde usted y yo Llegamos Tiene que haber Palabra de Dios Sanidad Salvación Liberación Prosperidad Prosperidad Porque donde tú llegas Llegó el reino Contigo Alaba la gloria Del Señor Nosotros traímos El reino de Dios A este lugar A esta tierra A esta comarca A este territorio Por causa de nosotros Lo que Dios está haciendo Es porque tenemos El reino En nosotros ¿Alguien puede creer eso? En el lugar donde no hay Manifestación del reino Hay que cuestionarlo Un lugar donde la gente No se salva No se sana No son liberadas No son bendecidas Ese lugar hay que cuestionarlo Se puso medio serio ahí Un lugar donde no hay Sanidad Salvación Liberación Prosperidad Hay que cuestionarlo Porque donde Jesús Llegaba Había sanidad Donde Jesús Llegaba Había liberación Donde Jesús Llegaba Había multiplicación Si o no Donde Jesús Llegaba Había salvación Pues déjame decirte Que donde yo llego Llega Cristo También conmigo Y donde yo llego Tiene que haber sanidad Tiene que haber liberación Tiene que haber salvación Y tiene que haber Prosperidad Alguien puede creer eso Alguien lo cree Levántame la mano Los que lo creen Levántame la mano Prepárate Que donde quiera Que tú llegues Tiene que haber Esa manifestación Si, si Tú no puedes pasar Por un lugar Y decir que nada pasó Yo me niego a eso ¿Quién más se niega? ¿Quién más se niega? Yo me niego a eso Que yo esté ministrando En un lugar Y decir que nadie se sane Que nadie sea libre Que nadie sea salvo La iglesia está llamada A manifestar el reino Y si usted no lo está Manifestando Pues usted tiene El reino lejos Usted no lo tiene cerca No me hable del reino Sin manifestación Que no me hable del reino Sin manifestación El reino no es solo palabra El reino no es solo palabra Te estoy hablando El reino es poder de Dios Demostración de Dios Sanidad de Dios Liberación de Dios Prosperidad de Poder, poder Le voy a decir algo La iglesia que estamos levantando Le voy a hablar de la más reciente La que estamos levantando Ahí hermano Guayabo Ahí no llegamos Ahí no llegamos De que con palabras No, no, no Ahí llegamos con manifestación Porque palabra pudo haber llevado Cualquiera Pero manifestación Eso no lo lleva cualquiera Manifestación solo lo hacen Los que portan el reino Y apenas estamos empezando Nosotros vamos de poder De gloria De victoria Apenas Dígale que está a su lado Estamos empezando Ay profetízalo Dile estamos empezando Deja que cojamos fuerza Deja que cojamos fuerza Ay santo Ay santo Estamos empezando Como así pastor Te voy a dar una enseñanza Usted ha visto un tren arrancando Usted ha visto un tren arrancando Uy Está a tu lado Móntate ahora Móntate Dígales Dígaselo en serio Móntate ahora Súbete Súbete ahora Ya arrancó Involúcate ahora Apoya Móntate 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 Predica Amo esta iglesia Dale otro aplauso a Dios Móntate Mire En el año 2007 Que fue que empezamos esta iglesia Cuando algunos se enteraron De que íbamos a levantar Una iglesia en este lugar Alguien me dijo ¿Por qué usted no la pone En otro lado? Porque aquí ya hay Muchas iglesias Y yo le dije Porque yo no vine A buscar las almas De las iglesias Yo vine a buscar Las almas Perdidas Y le dije Yo no vine a dividir Yo vine a unificarme Y como Dios Me mostró Que esta era La tierra Donde Él me traía Donde yo voy a Sembrar la semilla Donde Dios Me plantó Porque si Dios Te dijo Ponla en mano Guayabo ¿Qué hace usted Sembrando la semilla En los alcarrizos? Y si Dios Te puso en los alcarrizos ¿Qué hace tú Sembrando la semilla En mano Guayabo Si usted me anima Yo sigo predicando ¿A dónde está Lo que me dice Siga predicando? Predica Te voy a decir Te voy a decir algo Amado En una ocasión Cuando el Señor Me dio la visión Y me dijo Ya es tiempo De que arranque Yo pensé Sembrar la semilla En otro lugar Y Dios Se me reveló En un sueño Y me dijo No la siembre ahí Me dijo No la siembre ahí Y me explicó El por qué Y me dijo Siémbrala aquí Quiero que la siembre Aquí ¿Dónde es que tú Vas a prosperar? Donde Dios Te pone a sembrar Nunca siembre Donde Dios No te dijo Que siembre Nunca siembre Donde Dios No te dijo Que siembre Donde la semilla Produce Es donde Dios Te dice Siembra Así que usted No siembre Por instinto Siembre Por revelación Predícalo Suéltalo Desábralo Diga voy a sembrar Por revelación Repítelo Diga voy a sembrar Por revelación Dile voy a sembrar Por revelación Dile voy a sembrar Por revelación 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 Por revelación Escuche No por emoción Pastor denme un ejemplo Jehová le dijo a Esaú A Isa perdón A Isa No te muevas de geral Quédate aquí No descienda a Egipto Aunque tú oigas que en Egipto La economía está estable Aunque tú estés escuchando Que en Egipto no hay sequía Aunque tú estés escuchando Que en Egipto hay dinero Hay abundancia No descienda allá Tú no dependes de territorio Tú dependes de mí Gente moviéndose porque está escuchando A fulano le está yendo bien A mengano le está yendo bien Sultano está prosperado allá Pero Dios te mandó para allá No te muevas sin dirección Y Jehová le dijo a Isaú Quédate aquí en geral Que aquí te bendeciré Le voy a decir algo En ese momento que Dios le está hablando En geral había sequía Había una sequía Y una hambruna Y la sequía y la hambruna Estaban forzando a Isaú A mirar hacia Egipto Y Dios le dijo No te vaya allá No te lleve de rumores Tú no caminas Por lo que ves Ni por instinto Tú caminas por dirección Y óyame bien Jehová le dijo Quédate aquí en geral Siembra aquí Y usted sabe lo que hizo Isaú Obedeció a Dios Se quedó en geral Y tomó su semilla Y la sembró en geral Sabe lo que hizo Dios Que cuando él sembró su semilla Jehová trajo la lluvia Así va a ser Dios Con tu semilla Prepárate que la lluvia Viene de camino Prepárate que la lluvia Viene de camino Dígale al que está a tu lado Prepárate que la lluvia Viene de camino Dios te dijo Que te quede en geral ¿Sabe lo que dice la Biblia? Oiga bien Dice Y aquel año Sembró Isaú Y cosechó Al ciento Por uno Por cada uno Que sembró Jehová le devolvió Cien patras Ahí te veo yo Vas a decosechar Al ciento Por uno Dije que vas a decosechar Al ciento Por uno Una semilla Que siembre Jehová te va a devolver Cien semillas Para atrás Alguien aplauda a Dios Por favor Aplauda a Dios Aleluya Da gloria a Dios El reino se ha acercado ¿Dónde está el reino? Entre nosotros Diga entre nosotros Dígalo con convicción Está entre nosotros El reino no está lejos Está entre nosotros Le digo algo Si aquí no aconteciera Milagro Esto habría que cerrarlo Se puso serio Si aquí no hubiera salvación Sanidad Liberación ¿Qué estamos haciendo? Reuniéndonos A cantar coro Y alabanza Eso no es reino Para usted decirme Que el reino De Dios Está en un lugar Tiene que haber Manifestación Gracias por ese grupo Para decir El reino de Dios Está aquí Ahora hay que decirle La gente va a decir Ahora demuéstranos Que está el reino Entre ustedes ¿Usted cree que Jesús Se quedó en palabra? El reino de Dios Se ha acercado ¿Usted cree que eso Se quedó en palabra? No Jesús dijo El reino se ha acercado Y cuando dijo Se ha acercado Dijo Ahora le voy a demostrar Por qué está cerca Y agarró un ciego Y le dijo Recibe la vista Y agarró un mudo Y le dijo Habla ahora Y agarró a un sordo Destápate Éfrata Y agarró un muerto Levántate Reino 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 ¿Dónde están los que tienen El reino? Reino Maestro Son miles de personas No han comido Tienen varios días Que no comen Y Jesús le dijo No es necesario Que se vayan Denle vosotros De comer ¿Cómo? Ustedes tienen el reino Tienen la provisión Ustedes tienen Lo que Dios tiene El poder Para traer La abundancia Y le dijeron Señor Pero no hay panes Para darle a tanta multitud Y dijo Recuéstenlo De cien De cincuenta Y de diez Recuéstenlo Y que hizo Jesús Multiplicó los panes Y los peces Y a quien se lo dio A los hambrientos Porque donde Este el reino Hay abundancia Usted y yo Dios no va a dar Tanto Que le vamos a dar A los que no tienen ¿Dónde están Los que agarran Esa palabra? Dios te va a levantar A ti Para saciar Al hambriento Dios te va A levantar A ti Para ayudar Al pobre Y al necesitado Y agárrese Dios no te trajo Aquí para que Te estén dando Aunque en algún Momento te debo Sal de esa mentalidad Dios no te trajo A ti A que te den Dios te trajo A ti Para bendecirte Para que tú Le des a otro ¿Dónde están Los que agarran Esa palabra? Dios te va A sacar De esa mediocridad Dios te va A sacar De esa limitación Que hay que Estás manteniendo Y dándote Y supliéndote Y ayudándote No, 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 no Yo no vine A que me den Yo vine a dar Yo vine a dar Yo no vine Yo no vine A que me estén dando Yo vine a dar A lo necesitado Y Dios te está diciendo Te voy a usar A ti Para ayudar Al pobre Y al menesteroso Alguien puede Agarrar esa palabra Agárrala ¿Qué dijo Jesús? Denle vosotros De comer Y eso se cumplió ¿Sí o no? Sí Le dieron de comer Y no solo comieron Dice que sobró Eso es el reino Esa mediocridad De que no tenemos nada Estamos quebrados Estamos en miseria No hayamos que hacer Y el reino ¿Dónde está? Yo respeto Pero es un espíritu Del diablo De miseria Y de caser Que de nuestra vida Se va Eso de estar Pidiéndole A la gente Mira Tú podrías Comprarme un bono ¿Para qué? Pro templo Para levantar Un templo Que no tenemos Blu No tenemos varilla No tenemos Dios A ver si tú me das Me compras un bono De esto De 20 pesos ¿Y qué Dios Que tú tienes? Dios no está quebrado Si usted quiere vender Bono Véndalo Pero yo 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 empezar a pedir A mendigar Todavía queda Dios Yo le voy a pedir a Jehová Jehová abrirá los cielos Derramará su bendición Nos meterá en la abundancia Jehová abrirá los cielos Te bendecirá a ti A ti A ti A ti también A ti A ti te bendecirá Dios A ti te bendecirá Dios ¿Para qué? Para que siembre Para que dé Para que levante Alaba a Dios Para que edifique Dios te va a levantar A ti Alaba a Dios ¿Usted sabía que a mí no me gusta Pedir hermano? Se me pusiera en serio ahí Que a mí no me gusta Estar pidiendo Déjame hacerle una carta A fulano Yo no recuerdo La carta Que yo haya hecho Usted podría donarme 20 sillas Un púlpito Usted podría No Esa carta Déjala De enviarla a la gente Y envíasela a Jehová 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 Si usted tiene otra mentalidad Yo se la respeto Déjeme con la mía Está aquí y me entendió Si usted tiene otra mentalidad Diferente a la mía Yo se la respeto Pero Dios me dijo Yo no estoy quebrado Dios me dijo Deja de tener una mente mediocre El Dios que tú tienes Es un Dios dueño del oro Y de la plata ¿Alguien más tiene ese Dios aquí? ¿Dónde está? Porque quítese esa mente De yo no puedo De yo no tengo De que alguien me ayude Póngase una mente en Dios Un Dios que bendice a sus hijos Que le dijo a Moisés Dile al pueblo que yo soy El Dios que da la sabiduría Y que da el poder Para hacer riquezas Ay Dios mío Que fue lo que dije Que el Dios suyo y mío Le dijo a Moisés Dile al pueblo Que yo soy Jehová Que doy sabiduría Y doy poder Para hacer riqueza Cuando usted y yo Clamamos a Dios Dios nos da Sabiduría Y Dios nos da poder Para hacer que Dos o tres me están ayudando Diga riqueza Dígalo de nuevo Riqueza Ese es el Dios Que usted y yo Estamos sirviendo El Dios que te dice Yo soy el que te doy Sabiduría Y te doy poder Oiga bien Para hacer riqueza Y si el diablo Está bendiciendo A los que le sirven Imagínese Dios Levanta la mano Que voy a desatar Algo sobre ti Ese yugo del diablo De miseria Se te va a podrir Ese yugo del diablo De limitación Se te va a podrir Ese yugo de escasez De pobreza Se te va a podrir Dios te va a sacar De la miseria Dios te va a sacar Del estreché Dios te va a sacar Del estancamiento Agarra eso Viene, viene, viene La sabiduría de Dios Se te va a entrar Se te va a entrar Dios te va a dar Gracia Sabiduría Conocimiento Para hacer riqueza Aplauden a Dios Por favor Aplauden Aleluya Lo he dicho otra vez Y lo voy a repetir Ahora Su fe tiene que ir Acorde con el Dios Que usted sirve Si su Dios Está quebrado Usted tendrá Una mente quebrada Si su Dios Es un Dios Pequeño Usted tendrá Una mente Pequeña Y tendrá Una fe Pequeña Pero yo le pregunto Si usted tiene Un Dios rico ¿Cómo vive usted? ¿Cuál es su mentalidad Conforme a la fe Que tiene? Ah Dios mío Se fueron ¿Alguien está aquí? ¿Está aquí? No me hable De un Dios Que bendice Que prospera Que es dueño Del cielo De la tierra Del mundo Y de todo Lo que en él habita Y usted con una mentalidad Mediocre ¿Sabe lo que dice la Biblia? Cosa que ojo no vio Ni oído O yo Ni ha subido Al corazón De sabio Son las que Dios Tiene reservada Para los que le aman ¿Dónde están Los que aman a Dios? Levanta la manita Y dile te amo Señor Tercer punto Y termino Voy terminando Primero El tiempo se ha cumplido Segundo El reino se ha acercado Tercero Arrepentidos Diga conmigo Arrepentimiento Hay gente Que son creyentes Pero no se han arrepentido No se han convertido De verdad Todavía viven Una vida de pecado Van a la iglesia Pero siguen En el mundo Pecando Está aquí Una persona No arrepentida No puede tener El reino El reino Es para gente Arrepentida Y convertida Está conmigo Está conmigo Esto no es para creyentes Que quieren estar En dos aguas Dios no está llamando A arrepentirnos De verdad A convertirnos De verdad A no andar En dos caminos Está conmigo No le juegue Número al diablo Una vez un creyente Oiga esto Un creyente Me dijo Pastor cuando me saque La loto Le voy a dar una buena ofrenda Para el templo Cuidado Dije varón Déjate de estar jugándole Número al diablo Creyente en la iglesia Jugando caraquita Y palé Y loto Y super loto Y no sé cuántas cosas De esas Y yo va Si tú me das el premio Te voy a dar una ofrenda ¿Qué premio te va a dar? Ahí se le fue el gozo Algo Adora Arrepiéntete Hechos 3.19 Dice Arrepentíos Y convertíos Para que se han borrado Vuestros pecados Para que vengan De la presencia Del Señor Tiempo de refrigerio Cuando nos arrepentimos El arrepentimiento Trae perdón Trae sanidad Trae liberación Trae salvación Trae bendición Restauración Y vida eterna Está aquí la iglesia Y el Señor clama En segunda de crónica Capítulo 7 Verso 14 Si se humillare Mi pueblo Sobre el cual Mi nombre es invocado Y oraren Y buscaren mi rostro Y se arrepintieren De sus malos caminos Ahí se activa algo Dice entonces Yo oiré Yo oiré De los cielos Perdonaré Sus pecados Y sanaré Su tierra Que Dios va a sanar Que Dios va a sanar Hay gente Que su tierra Está enferma Pero es por la vida De pecado Que viven Que siembran Y no producen Porque su tierra Está estéril Está maldita Porque viven Una vida De pecado Ya yo me decidí ¿Quién más se decidió? Y le dije al diablo Ya no te sirvo Y le dije al diablo Ya tú no vas a jugar Conmigo Ya a mí se me abrieron Los ojos Y le dije al pecado Yo no juego Con el pecado Porque la Biblia Dice que quien juega Con fuego Y no se quema Déjese de estar jugando Con el pecado ¿Qué hace un hombre Llamando a otra A una mujer Para enamorarla? Una mujer ajena O casado Está jugando Está aquí Cuidado Igual de este testimonio Porque hay dos o tres Que posiblemente El enemigo Los quiera tentar En estos días Usted sabe la nueva Que están haciendo Algunas mujeres Que le envían Una solicitud A usted Y si usted La ve bonita Y la aceptó Luego empiezan Ella misma A decirte Palabra Para conquistarte Y en estos días Un creyente Le dio esa solicitud Y la aceptó Y ahí empezó Ella a escribir Le dio una vez Para atrás Y él empezó A hablar con ella Y ella habló Con él Y ella empezó A seducirlo Y cuando vino A ver Ya estaban hablando Por videollamada Un hombre casado Y ella le dijo Pero mía Envíame una foto Desnudo Ah ¿Cómo? Sí Y se le envió Adora Y porque tú No me grabó Un videíto He citado Guau Y se lo envió También Recibe Y cuando ella Vio Toda Oígame bien La foto Y los videos Le dijo Ahora Voy a subir Eso a las redes Si tú No me buscas Tanto Lo voy A publicar Ojalá Ojalá Que me estén Viendo Por las redes También Guau Guau Pero ¿Qué rayo Hace un hombre Tirándose Foto Desnudo Enviándoselo A una mujer Y grabando Video Después Lo llamó Para atrás Ahora Si tú No me mandas Tanto Te voy A subir A las redes Cuídate 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 Esa es la nueva Modalidad Y no es uno Ni dos Que están cayendo ahí Porque por los ojos El enemigo Lo agarra Por los ojos Y lo trae A su territorio Oro a Dios Para que los ojos Se te abran Gente jugando A doble vida Gente predicando El evangelio En doble vida Otra historia Real Para que usted Vea a comandar Las cosas Gente que está Viviendo doble vida Y el diablo Lo está desenmacarando Un amigo mío Se fue a un monte A grabar un video Que era un lugar Solo Y lo que él Menos pensaba Era que iba a encontrar Un creyente Con una muchacha Allá adentro Y cuando él lo vio Dijo Dios mío Por eso es que no se puede Hacer nada oculto Él dijo Allá en ese monte Nadie me va a ver Allá en ese monte Me la como yo Allá mandó Yo digo que el Señor Para tener misericordia El varón se entró A grabar un video Para allá Para el monte Y allá lo halló Ay Dios mío Ay alaba la gloria Gente, gente Cuidado Creyente en doble vida Señor reprenda al diablo Por eso el Señor Te está diciendo Arrepentidos Y Convertidos Ese convertido Él cambia Cambia de actitud De pensamiento De vida De estilo Cambia Si tú quieres ver El reino Tiene que arrepentirte ¿Sabes qué pasó? Me dijo ese hermano Después que lo halló Él no le llamó La atención Ahí lo dejó tranquilo Pero después lo jaló Le dijo Varón mira Decídete ¿Cómo así varón? Digo varón Que te decida Por Cristo Y arrepiéntete ¿De qué? Oye Varón Dios Me está diciendo Que debe de arrepentirte Y ponerte a cuenta Con él Sí pero ¿De qué? Yo estoy bien Oiga Él le agarró El celular Dijo ¿Y este quién es? Dije Ahí te grabé Mira Y mira Y mira lo que voy a hacer Lo voy a borrar El video Porque Dios te da Una segunda oportunidad Así como yo te grabé Te puedes grabar otro Déjate de estar jugando Al evangélico A alguien se le fue el gozo Está aquí todavía ¿Dónde están los verdaderos cristianos? Los verdaderos Los verdaderos Que no estamos en dobles caminos Que no estamos en doble vida Que después que usted sale de aquí No va a jugar con el diablo Que después que usted sale de aquí No se le va a acostar En las piernas Dalila Porque hay gente Que aquí se goza Y después Dalila le dice Acuérdate aquí Sansón Predícalo Ven Sansón Ungido ven De ahí va Sansón Ay Dalila Ay Zenova Acuérdate aquí Aquí Sansón Aquí Ven échate Que tú eres un hombre fuerte Siéntate aquí ven Si tú agarras una puerta La rompes Te le echa el hombro Y sale por ella Por los montes Y la tira desde allá Siéntate aquí ven Peligro Gente que en el espíritu Son fuertes Pero también son débiles En la carne Es el tipo de creyente Que nos da la Biblia A través de la vida De Sansón Un hombre espiritual Que arranca una puerta Se le echa el hombro La sube a la montaña Pero es el mismo hombre Falta de carácter Falta de firmeza Falta de decisión Que se le acuesta En la pierna Dalila Para que le corte El pelo Predícalo Alguien dice Se equivocó El diablo Conmigo Se equivocó Suéltame mi cal Alaba a Dios No podemos Ten doble vida Conmigo no Ya yo me decidí Ya yo me decidí Y desde que veo el mal Ahí mismo lo corto Chap Y desde que me están Enseñando cosas Que no Chap Me está hablando Cosas que no vienen Del reino Chap Me quiere llevar a lugares Que no me conviene Chap He decidido Córtalo Alguien alaba a Dios Voy a terminar Arrepentidos Y arrepentimiento Es cambio de dirección Cambio de mentalidad Por más bonita Que usted ve esa mujer Si no es suya Déjela quieta Si esa mujer No es suya Que hace usted Enamorándola Si usted está casado Que hace usted Piropeando Una mujer ajena No Ahí Ahí no hay gloria Ahí no hay Aleluya Alaba a Dios No vuelvo a Canimpía Conviértete Si si hay que decirle A la carne Canimpía Conviértete Está aquí El apóstol Pablo decía Yo golpeo Mi propio cuerpo Alguien me puede decir Que significa eso Pablo dijo Yo golpeo Mi propio cuerpo Usted sabe Lo que él está diciendo No le doy el gusto Usted no se gobierna Si porque a veces El cuerpo te pide Cosas que no son De Dios ¿Dónde están Los espirituales? Y los casados ¿Dónde están? Que tiene su gallina En la casa Pero un día La carne se le Revortió Y dice que quiere Pollo ¿Qué es lo que tú quieres? Otra carne Ah otra carne ¿Por qué no te come La gallina Que tiene la casa? Come No Que no de qué No que yo quiero Variar la carne Conviértete Canimpía Predícalo Estoy hablando Con los hombres Espirituales Aquí ahora No le bajes Y con las mujeres Espirituales Que tienen que Golpear su propio Cuerpo Al mío Yo le dije Usted se come La gallina Que está en la casa Y si no quiere Gallina ¿Por qué Quédese pasando Hambre? ¡Ajá! 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 ¿Alguien me ayuda A predicar todavía? Predícalo ¿Alguna vez A usted se le ha Revolteado la carne? ¡Ajá! A mí se me ha Revolteado Yo no vengo A decir que tengo Una aurora En la cabeza No, no, no A ver si usted Va tranquilo En el espíritu Y de repente Vi una gallinita Que no es La gallina Que está en la casa ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahí es que usted Tiene que golpear Su propio cuerpo Y decirle Ve acá ¿Por qué tú No te comes La gallina Que tú tienes Allá en la casa? ¡Jéjé! Predícalo ¡Jéjé! Pastor Usted como Que vino Carnar Carnar Cuidado Lo que te estoy Advirtiendo ¿Por qué esta carne No respeta Que tú seas El ungido El profeta El rey Un día A David La carne Le amaneció Revoltía También Y ahí Está paseándose En el palacio Allá en la terraza Y de repente ¡Oh! Ve una mujer A lo lejos Bañándose Al ungido Al que mató A golear Al que le dio La pedra A golear Y le cortó La cabeza Ahora tiene La carne Revoltía Alaba la gloria De Dios Predícalo Y allá Está viendo A Jezabel Y llama A uno De su criado De su siervo Y le dice Ven acá ¿Quién es esa mujer Que está allá En la casa De la esquina Allá De tal Ah esa es la mujer De Uriah Dice el Guau Pero Ve sabe La carne Está aquí No hermano Yo soy espiritual Cuidado 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 Te estoy hablando De David El ungido El que derribó A golear Y le cortó La cabeza Ahora tiene La carne Así Mire Y la mandó A buscar Y vivió Con ella Y yo dije ¿Por qué no Apagó su seco Una de las gallinitas Que tenía Ahí en el palacio Alaba a Dios Dios mío Padre Déjame termine Este mensaje Predica Alguien Alaba a Dios Todavía Parece que Dios Quiere advertir A alguien Aquí hoy Con esto Termino Tenga cuenta Los lugares Que visita No pastor Que yo lo que voy A visitar Esa mujer Si vive sola No vaya solo ¿Qué hace usted Visitando una hermana Que vive sola? ¿Quién lo envió Ahí? Si yo que soy El pastor Voy con alguien ¿Qué hace usted Solo? Dique visitándola Aconsejándola Ayúdanos Señor Alguien da Gloria a Dios Vaya poniéndose De pie Con esta Termino Arrepentimiento Lloro a Dios Para que en nosotros Hay un verdadero Arrepentimiento ¿Cuánto dicen Amén pastor? Oiga Oro a Dios Para que en nosotros Hay un verdadero Arrepentimiento Usted sabe lo que Significa eso Un verdadero Cambio Que nuestra vida Sea grata Ante la presencia De Dios Que aun los demonios Cuando te vean Digan ese Un verdadero Creyente Usted sabía que los demonios Saben cuando tú Eres un verdadero Creyente A Pablo y a Sila Le decían Estos hombres Son mensajeros Del reino Que predican La verdad Un demonio Diciendo eso Estos hombres Son mensajeros Del reino Que portan El mensaje De verdad Del evangelio Los demonios Tienen que reconocer Cuando andamos En integridad Cuando andamos En verdad Y lloro a Dios Hermano Para que Dios Levante una iglesia Comprometida aquí ¿Dónde están Los que dicen Aquí estoy Pastor Yo soy de eso Que usted se comprometa Con Dios Hermano De vivir una vida Grata Agradable En santidad A Dios Levante sus manos Y démele gracia Padre Gracias Por tu palabra Bendigo tus hijos Bendigo tu pueblo Te pido Señor Que traigas Compromiso En nosotros Te pido Señor Que traiga decisión En cada uno De nosotros Que cada uno De nosotros Tenga la responsabilidad De vivir Agradable Delante De tu presencia Que cada uno De los que estamos Aquí Hagamos un compromiso De hacer Lo que a ti Te agrada Habla con Dios Un momento Que podamos Manifestar Ese reino Que podamos Manifestar El poder De tu reino Padre Que podamos Andar En santidad Que podamos Andar Señor Mijo Agradable Delante De ti Gracias Por esta Iglesia Alguien Dele gracia Yo quiero Hacer Yo quiero hacer Oración Antes de terminar Y una de ellas Que yo quiero Que tu ores Por el que te Queda al lado Yo quiero Que tu ores Por el Para que tu Clames por el Para que Dios Lo cubra Para que Dios Lo guarde Para que Dios Lo libre De lazo De tentación Para que Dios Lo libre De todo mal Yo quiero Que tu Haga una oración Por él Por ella Yo quiero Que tu Hagas una oración Vamos Levante Ese clamor Vamos a levantar Una adoración A Dios En lo que usted Clama Vamos Gracias Padre Tómate Un minuto Tómate Un minuto Te adoramos Señor Te adoramos Te adoramos Te adoramos Padre Levanta Hombres Y mujeres Que sean Ejemplo Que sean Modelo Padre Levanta Hombres Y mujeres Con un corazón Agradable Con un corazón Grato Levántalo 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 Y si alguno Señor Ha pecado Contra ti Si alguno Ha fallado Contra ti Te pido Perdón Te pido Perdón Por tu pueblo Te pido Perdón Por tu iglesia Te pido Que lo sanes Te pido Que lo limpies Levántalo En esta hora Levántalo Dale Gracias por Él Dale Gracias por Ella Dale Gracias Una Última Oración Habrá Alguien Aquí Hoy Que me Diga Pastor Yo Necesito A Jesús Pastor Yo Necesito Que Oren Por Mi Por Salvación Habrá Alguien Que Me Diga Pastor Yo Necesito A Jesús Yo Quiero Abrir El altar Para Orar Por Salvación Dino Dino Eternamente Dino Impresionante Dino Solo ante ti Solo ante ti Yo Yo Me Dino Declare Dino Tú Eres Dino Eternamente Dino Impresionante Dino Impresionante Impresionante Dino Dino Solo ante ti Solo ante ti Yo Me Dino Con esto termino Si no hay nadie para orar por salvación Pero hay alguien que está batallando con alguna necesidad Con alguna debilidad o con algún problema Y necesita la oración Quisiera orar por ti Si hay alguien que me dice Pastor yo necesito nueva fuerza Yo necesito nueva fuerza Porque el enemigo Me ha estado atacando en estos días Me gustaría orar por ti Si hay alguien que me diga Pastor Yo necesito nueva fuerza Estoy siendo atacado Atacada Estoy siendo bombardeado Ven yo quiero Yo quiero que levantemos una oración por ti Venga con esta oración vamos a terminar ¿Cuánto dan gloria a Dios por ello? Barón Tú me puedes ayudar Me puedes ayudar con ello Si solo en ti encuentro mi esperanza Hoy Dios te va a fortalecer Si solo tú eres quien sabe Hoy Dios te va a ayudar Hoy Dios te va a ayudar Hoy Dios te va a ayudar Tu fidelidad Permíteme un micrófono Permíteme un micrófono Si solo en ti encuentro mi esperanza Yo quiero que la iglesia Tienda la mano para acá Sobre ello Gloria a Dios Vamos a interceder Padre gracias Vamos a interceder por ello Quiero que cierren los ojos Vamos La iglesia orando Oh Espíritu Santo La iglesia aclamando por favor Cierra los ojos Padre Si mi Dios En el nombre de Jesús Si mi Dios Si mi Dios En el nombre de Jesús En contra de cada una de estas personas En el nombre de Jesús Ahora mismo que sea debilitado En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús De Nazaret Urrabasai Fortalece esas manos Fortalece sus manos Ahora 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 Fortaleza Señor Fortalece Fortaleza Señor Fortalece En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Fortaleza 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 Toda opresión del diablo En contra de tu vida Ahora mismo te suelto Ahora Ahí está Ahora En el nombre de Jesús 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 Se rompe Se va a romper Se va a romper Todo lazo del infierno Ahora 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 mismo Ahora mismo Todo lo que te atacaba Se rompe En el nombre de Jesús Se rompe Ahí está Ponle la mano en el estómago Se rompe dentro de tu vientre Todo Que te dice Yo te ayudo Volímosle Falla Falla Hay algo que Mira hay un espíritu en ella Hay un demonio que se va a manifestar Si Hay un demonio que se va a manifestar En esa mujer que está en el suelo Que le ha estado haciendo la guerra Por mucho tiempo En el nombre de Jesús Ahora mismo Se rompe dentro de tu vientre Y se comienza a quemar Todo lo que no es de Dios Ahí está Se quema Se quema Ahí se está quemando Se quema 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 Influencia del diablo Que le ha estado haciendo la guerra Se quema en el nombre de Jesús Se quema en el nombre de Jesús Se quema en el nombre de Jesús Pero la suelta Por cuanto le dijiste al Señor No aguanto más Por cuanto le dijiste al Señor Necesito que haga algo conmigo Ahora lo que se estaba haciendo la guerra Influencias Enviada Se va a quemar en el nombre de Jesús A partir de hoy No será la misma No será la misma No será la misma No será la misma En el nombre de Jesús Recibe tu milagro En el nombre de Jesús Padre gracias Ha tenido una guerra fuerte Ha sido bombardeada Pero le dice Señor No te quiero fallar Señor ayúdame No hay retroceso Padre gracias Señor Padre gracias Padre gracias Padre gracias Fortaleza 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 en el nombre de Jesús Fortaleza en el nombre de Jesús Fortaleza esta niña Señor Que los que la atacaban Nunca mal ataque En el nombre poderoso de Jesús Ahí está Ahí está En el nombre de Jesús 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 Dame fortaleza en el nombre de Jesús Alguien detrás de ella Rápido Que no puede No es con tu fuerza Es con la de Él Dice Él Diga el débil Fuerte soy Y Dios Y Dios se va a perfeccionar En medio de tu debilidad Levanta la mano Abrazame Cierra tu sonrisa Dale un aplauso a Dios Te adoramos Te adoramos Te adoramos Eleve lo fuerte al Señor Alguien dele gloria Alguien dele gloria Alguien dele gloria Y declare salga Salgo renovado de este lugar Salgo renovado de este lugar Padre gracias por este tiempo Padre gracias por tu pueblo Gracias por tu iglesia Te pido Dios Que tu gracia y tu favor le cubra Que tu gracia y tu favor le acompañe Donde quiera que vayan Señor que tus ángeles Le lleven en las manos Para que su pie no tropiece en piedra En el nombre de Jesús Cuanto dicen amén Y amén Y amén Abrace al que le queda cerca Bendígalo